La historia de la dictadura de Trujillo Entre los que estaba Salvador Pitaluba Nibar y yo y otros que me voy a abstener de mencionar sus nombres para no cometer injusticia por omisión Pero que fue un grupo pequeño de unos 8 o 10 compañeros Nos reunimos en el Conde XV entonces que era exactamente la misma casa que ocupa hoy el Instituto Dominicano de Periodismo Y allí empezamos a conversar de la necesidad de agruparnos para poder mostrar cierta fortaleza Frente a las todavía inquietantes fuerzas que merodeaban y pretendían mantener las limitaciones a la libertad de expresión Entre ellas dije estaba Salvador Pitaluba que fue el alma Pitaluba antes de partir en el viaje final siempre se empeñaba en decir que el fundador de la AAPE De la Asociación Dominicana de Periodistas y Escritores era yo Y yo lo corregía porque aunque estuvimos ahí juntos pero el verdadero motor El inspirador El que movilizaba todas las fuerzas de esa pequeña agrupación Fue siempre durante todo ese tiempo hasta el día de su muerte Salvador Pitaluba El Conado de Oro que se instituyó y al principio quizá muchos pensaron que iba a ser una de esas premiaciones pasajeras Que no iban a tener ninguna repercusión en el ámbito periodístico intelectual dominicano Por la persistencia precisamente de Salvador Pitaluba en obtener apoyo, patrocinio, respaldo moral también de diversas instituciones Se constituyó de verdad en un galardón que todo el que está en estos quehaceres de periodismo y de intelectualidad lo desea Y si no por lo menos cuando le llega lo aprecian como una de las distinciones más importantes de nuestro país Yo recuerdo que la estatuilla que hoy simboliza ese trofeo fue ideada por el escritor Manuel Priego Y es la verdad una joya Ha sucedido algunas ligeras modificaciones Pero está ya instituido como uno de los más preciados galardones del país ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!